Bienvenidos a un capítulo más de las tres R's. Siempre podemos reparar, restaurar y regenerar nuestro cuerpo y nuestra vida. Y para eso tengo una invitada muy especial que admiro mucho. Una mujer, madre de cuatro hijos, con una licenciatura en diseño gráfico y una especialidad en ciencias de la familia, en trastornos de la personalidad y fundadora de la Asociación Mexicana de la Resiliencia. Tere Alarcón, bienvenida. Hola, Nathalie, ¿cómo estás? Uy, yo emocionada, emocionada de estar contigo, que eres mi gurú, mi salvadora. De esos cuatro hijos has intervenido más de una vez con toda tu sabiduría y la verdad para mí es un honorzazo. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, agradecida por la confianza y porque hemos trabajado en equipo con muchos pacientes que hemos visto juntas. Y la verdad es que te admiro mucho porque siento que tu approach, ¿no? Esta perspectiva que tienes de la vida, de la psicoterapia, de las emociones, de la familia, es tan aterrizada y tan noble y tan fácil de llevar. Cuando te sigo en tus redes, estos términos que hablas, ¿no? De toda la parte de soltar, de trabajar con tus emociones, de hacerlas a tus amigas, de cuidar a tu cuerpo, de hacerlo tu amigo. Pues me gustaría empezar preguntándote, ¿para ti qué son las emociones? Fíjate que las emociones para mí es el privilegio del ser humano porque no solo las sentimos, yo no sé los animales que tanto sienten, pero somos capaces de ser conscientes sobre ellas. Entonces, sin duda, bueno, todo en la vida, todo privilegio tiene una responsabilidad y tiene una parte difícil, todo privilegio, ¿no? Y creo que las emociones son nuestro privilegio porque no hay nada más bonito que sentir. O sea, pasión, sentir emoción, sentir alegría, orgullo. Y también, aunque no acomoda mucho, pues te hace vivo, te hace humano sentir tristeza. Imagínate que pierdes algo o alguien que quieres y no poder sentir tristeza. Cuando, no sé si a ti te haya pasado alguna vez, a mí alguna vez me ha pasado cuando me desconecto un poco de mí o me quiero distraer demasiado o no profundizo, que no puedes sentir. A mí una época, yo creo que, no sé, yo creo que en base a huirle un poquito al dolor, hubo un momento que no podía yo llorar y era horrible porque, aunque incomoda, sentir tristeza, sentir coraje. Es bueno, imagínate si no sientes coraje. ¿Cómo te defiendes? Para mí son el gran privilegio que te hace estar vivo porque cuando dejas de sentir tanto lo cómodo como lo incómodo, es como si nada más vegetaras, como si nada más sobrevivieras, ¿no? Como si estuvieras anestesiado, ¿no? De alguna forma. Ahora, cuando la gente dice, eres un analfabeto emocional, ¿no? Porque la gente, yo creo que se anestesia las emociones porque tiene tanto pánico a tocar el dolor, a creer que se va a hundir en el dolor y no va a poder salir, a creer una depresión. Ese es el momento en donde empieza a huir de las emociones y ahí es donde, de alguna forma, se asusta. ¿Cómo podemos enfrentar a las emociones, trabajarlas sin tenerle miedo? Cuando tú quieres a alguien, no te gusta verlo sufrir. Obviamente, es parte del amor. El amor es desear lo mejor para el otro y pues el sufrimiento no está incluido en lo mejor. Bueno, a lo mejor sí va a ser lo mejor, pero no se siente. Entonces, por un lado, cuando alguien te ve sufrir, incluso si tú ves a tu niño chiquito caerse, sufrir, que se le muere su pollito, que lo que sea es no llores, vámonos por un helado, todo va a estar bien, ¿no? Y eso no es que sea malintencionado, simplemente es una reacción que nace del amor. Y por otro lado, vivimos en una cultura que huye a pasos agigantados de todo lo que es sacrificio, dolor, pérdida, miedo, porque hicimos una falsa cultura de una felicidad que hasta es tóxica. Fuerzas, tengo que estar contento todo el tiempo. Cuidado, no se vaya a aburrir el niño. Cuidado, no me vaya yo a aburrir un rato en la vacación. Entonces, creo que esas dos cosas han hecho una carretera de cuatro carriles para salir corriendo de las emociones que no acomodan. Yo, yo, Nathalie, lo que como las defino, yo soy diseñadora y me fascina el color, no sé, me apasiona. Entonces, yo las pongo como que, que hay colores cálidos, la eternidad, el cariño, el buen orgullo, la compasión, la alegría. Y hay colores fríos, ¿no? O sea, la envidia, qué difícil es manejar la envidia, pero todos la sentimos. El coraje, el rencor, el miedo, la incertidumbre, ese espanto. Pero tú no puedes vivir en un mundo que vibre y que viva si nada más tuviera colores cálidos. Se necesita el negro, el gris, el contraste. Entonces, yo creo que ese analfabetismo emocional, pues viene mucho de que a lo mejor no sabemos navegar en paz en medio de nuestras, de nuestras emociones cotidianas. Porque, pues, la verdad es que cualquier día se pinta con un poquito de todas ellas. Tere, qué bonito, ¿no? Hablar de las emociones como este arcoíris, estas infinitas posibilidades, dándole un, ¿no? Un matiz distinto. Ahora, cuando hablas de las emociones, ¿por qué nos atoramos tanto en las emociones cuando hacemos, por ejemplo, de un evento chiquito algo enorme y nos desbordamos y nos apegamos? Y a veces hasta te enganchas y no sabes cómo desengancharte y va esta mente rumiando días, horas y cambia toda tu percepción y tu atención se come, ¿no? En esta vorágine. Uno, que lo que sentimos no depende de nosotros y no nos define. A ver, el otro día me pasó que estaba yo en un lugar y estaba yo bastante sangrona. O sea, de verdad yo decía, ¿qué te pasa? O sea, estaba yo pesada, sangrón. Y de repente frené y dije, a ver, aquí vas a estar, ahora sí que escaneate, ¿qué estás sintiendo? ¿No? No depende de ti lo que estás sintiendo, pero tienes que saber qué es porque estás sangrona. Y de repente descubrí que lo que tenía yo era envidia. Así de fácil. La que me había invitado era una casa preciosa, ella tiene mi edad, me lleva 30 centímetros, tiene un cuerpo que te mueres, tenía nietos que me encantaría tener, tonterías, ¿no? Y de repente dije, no, pues lo que tengo es envidia. Dije, pues se vale tener envidia, o sea, no pasa nada. Malo que le meta yo el pie o que la critique o que le desacomode el platón para que vean que no es tan perfecta, ¿no? En el momento que yo acepté lo que tengo es envidia, y voy a la primera parte importante, no me califico y no me defino. Tere, eres una envidiosa, eres que te pasa al contrario, o ve lo que tiene. Pues Tere podrá hacer lo que sea, pero Tere le dio envidia, pues Tere es humana. En ese momento cambió todo. Entonces, cuando tú me preguntas por qué nos enganchamos y nos soltamos, yo creo que porque a veces, Natali, pensamos que las emociones me describen o me definen. Y entonces, si siento rechazo, rechazo, en lugar de decir, bueno, me sentí rechazada y es bien feo sentirse rechazado. O sea, que te rechacen o no, pues es un sentimiento. Como viene, se irá. Si empiezo, no, claro, pero pues es que esta persona, y es que, bueno, es que a lo mejor yo no soy suficiente y es que a lo mejor no es la única que me rechaza. Entonces, si quiero ponerle un valor moral, un valor a mi persona, si engancho mi autoestima, si engancho mi prestigio a lo que estoy sintiendo, pues me meto en un remolino sin salida. Si asumo que es algo que siento y que, pues siento y ni modo, generalmente ese sentimiento o esa emoción va a venir con mayor o menor intensidad, de acuerdo a mi personalidad, pero va a pasar. El problema es cuando engancho todo el mecanismo que traigo a lo que estoy sintiendo. Me encanta, porque es validar tu emoción sin tanto rollo, sin tanta interpretación y justificación, ¿no? Y aceptarla con esa honestidad como lo hiciste tú, ¿no? Que eso es bien importante. Sí, defini. Si un día estás enojada, yo me acuerdo que cuando eran mis hijos chicos, sobre todo una de mis hijas que es hipersensible a las emociones, me decía, ¿estás enojada? Era, ¿no? Y luego si me hubieran grabado, era, ¡no, no estoy enojada! Y de repente dices, pues sí, y ser una mamá que esté enojada no me hace una mala mamá, me hace una buenísima mamá que también se enoja porque es humana. Entonces creo que ese analfabetismo viene más de qué creo que soy si siento lo que siento, ¿no? Sé fuerte, ¿no? Pues si el ser fuerte nada tiene que ver con llorar. Para ser fuerte tengo que llorar porque si no soy sensible no soy fuerte, soy frío, que es diferente, ¿no? Entonces creo que muchas veces este analfabetismo viene en no saber que la emoción ni el sentimiento es algo que experimento, no es algo que soy. Y cuando es algo que experimento, pues a veces acomoda, a veces no, a veces me gusta, a veces se siente horrible, pero no me mata ni me define ni me describe. Es algo que me está pasando, no algo que soy. ¿Cómo dirías que es la emoción más tóxica, más difícil de manejar? Para mí es la culpa, no sé para ti. Mira, la más autodestructiva yo creo que es la culpa. La más complicada de gestionar para mí es la incertidumbre. Me cuesta mucho. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a salir esto? ¿Qué va a pasar el día que yo me muera y mis hijos? ¿Qué va a pasar el día que se enferme quien más quiero? ¿Qué va a pasar el día que...? O sea, siento que es muy incómoda, ¿no? Y creo que es como la diferencia. La incertidumbre causa mucha ansiedad y la culpa causa mucha autodestrucción. Y vuelves a lo mismo, Natali. La culpa es buena. O sea, si yo no me siento culpable de algo de lo que soy culpable, pues no voy a cambiar. O sea, yo tengo que decir, a ver, siento culpa porque ahorita de verdad me volteé y ofendí a esta persona espantosa. Pues esa culpa me tiene que llevar a pedir perdón, a ver si tenía yo hambre, si estaba yo con niveles de cafeína a tope, si era azúcar, si era falta de sueño, si era frustración, si era un coraje reprimido contra alguien más a quien no me atrevo a decirle todo lo que quiero. Entonces esa culpa me puede llevar a reflexionar, a ir a pedir una disculpa, decir, a ver, cuidado, no vuelva a pasar. El problema es cuando la culpa se convierte en tu sala de estar. Cuando no es la antesala para decir, oye, aquí sí me equivoqué, esto no está bien, y esto me hace daño y hace daño. Y la culpa tóxica es cuando se convierte en el cafecito y en el licuadito que me tomo todos los días, ¿no? Porque entonces me hace sentir que no soy digna, me hace sentir que soy responsable de cosas que no soy responsable, me hace, me baja la autoestima, me intoxica, porque, fíjate, un error, sea consciente o inconsciente, pues tiene dos caminos. El arrepentimiento, que es la culpa sana, o sea, me arrepiento y enmiendo, y el remordimiento, que es la culpa tóxica, en donde muerdo, y remuerdo, y remuerdo, y remuerdo. Y además lo que hice está atrás, ya no puedo volver, lo que hice, hice. Entonces creo que la culpa es la más tóxica porque es ir al pasado a remorder una herida, y la incertidumbre es muy incómoda porque genera, o sea, una está en el pasado y otra en el futuro, cosa terrible porque ni en uno ni en otro podemos hacer nada, ¿no? Cierto, porque la incertidumbre no sabemos estar en el no sé, no estamos educados a decir, no sé, no sé qué voy a estudiar, no sé si me quiero divorciar, no sé si quiero cambiar, no sé. Y poder ser amoroso ante ese no sé, ante la incertidumbre y quedarte en ese vacío hasta que llegue desde adentro, ¿no? Esa dirección lo que tarde. O sea, no sé, pero ya veré qué hago. Yo a veces les digo que ante la incertidumbre sirve mucho voltear atrás y decir, ¿cuántos años tengo? ¿8, 28, 38, 70? Da lo mismo. Pues aquí sigo, lo he resuelto, ¿no? Ya lo he resuelto. Claro, además. Y luego la tercera que se me hace dura de enfrentar porque está muy ligada con cómo me veo es la envidia. Porque si la manejas bien, la envidia es esto, decir, oye, claro, se me antojaría esa casa, claro, se me antojaría ese cuerpo, claro, se me antojaría esa salud que tiene Natalie, claro, se me antojaría el conocimiento. Está bien, oye, pues eso es desearme un bien. Qué padre verlo así, como un anhelo de superación también. Ajá, o sea, dices, oye, qué envidia, qué padre, mira qué mesa, pues voy a intentar. El problema es cuando la envidia te hace sentir que el otro no merece, cuando te agria el corazón, porque alguien envidioso se vuelve agrio y si te la consientes, o sea, una cosa es la siento y la acomodo, y la consentir, la consiento, te hace generalmente muy rudo, muy crítico, porque entonces, como tú te sientes menos, intentas o bajar al otro para tú subir. Entonces, sí, muy guapa, pero es muy tonta. Sí, tú crees esto, pero si supiera su hijo lo que hace los viernes. O sea, entonces te puedes volver a alguien a... Para descalificar a la persona, ¿no? Para buscar... Para mí son de las tres más... Interesante. Fíjate que la culpa, que yo he estado ahí varios años, ¿no? Sobre todo en el divorcio, que me costó mucho trabajo, ¿no? Dejar a ese hombre maravilloso, porque es un hombre maravilloso, sin embargo yo no era feliz, ¿no? Y eso me costó muchísimos años de ir a terapia y terapia, trabajar la culpa de no amarlo, ¿no? Como amarlo como ser humano, pero no como mi pareja, o como mi amigo, que se vale también, ¿no? Y tener el apoyo de la gente, porque ¿por qué lo vas a dejar si no fumas, si no se drogas, si no te golpeas, si no...? Tiendo máximos, ¿sí? Y fue durísimo para mí, ¿no? Aceptar y quitarme esa culpa. Y la verdad es que la culpa es un concepto, ¿no? Occidental, durísimo, que cuando te das cuenta de lo que dijiste, ¿no? Que no necesito descalificar al otro para quitarme la culpa de no amarlo, porque yo empecé a descalificarlo y encontrar de alguna forma, ¿no? Cosas negativas en él para poder yo sentirme sin culpa y no necesito descalificar al otro y aceptar ese proceso, ¿no? Como tú bien lo dices ahorita, en este... En que se determinan las cosas, y hay un fin y está bien. Sí, ¿sabes qué pasa? Que también creo que un gran enemigo de las emociones estas que incomodan es el error en las expectativas. O sea, ¿crees que porque Natalia es lo máximo, que sí es lo máximo, tiene que hacer lo que todo mundo cree que está bien hacer para su vida? Y lo que es bueno para unos no es bueno para otros. Y también creo que tiene mucho que ver con abrazar, de bueno, pues a lo mejor me hubiera gustado quererlo, pero si no lo quiero, no lo quiero. O me gustaría que me gustara el salmón, pero pues no me gusta, y eso no me hace menos, me hace diferente. Y esa pelea con uno mismo, que es la que dices que te muerdes y te autoagradeces o que te autodestrues es durísima. Fíjate, Natalino, viene de que me peleo contra la foto que yo o mi ambiente ha hecho de mí. Sí. De la expectativa y el deber ser que nos inculcan de que debes degustarte el brócoli y odiar el chocolate. Debes de querer, ¿no?, hacer ejercicio, ¿no?, y todo ese deber ser. Una de las cosas que a mí me llega a veces en terapia, digo, es bien difícil, es la culpa que siente una mamá cuando le cae pésimo a un hijo. Sí. Y hay casos, puedes decir, es que no lo tolero. Sí. Eso no está peleado con el amor, te puede quedar gorda porque su personalidad te recuerda a tu suegra y tú, qué culpa. Entonces yo les digo, vuelves a lo mismo, si tú sabes que este es un sentimiento y no te define, al contrario, le digo, ese hijo es al que más amas porque estás cuidándolo a pesar de que te cae gordísimo, ¿no? O a veces las mamás que tienen algún hijo con una discapacidad o algo que se sienten culpables por rechazar eso, yo le digo, tú a tu hijo lo quieres, lo que pasa es que odia su discapacidad y ese odio viene del amor a él, no te gusta a lo que padece. E incluso a veces como en los divorcios, ¿no? Es esta parte de decir, esto no es por dañar a otro, es un acto de amor a mí mismo, de decir, con esto no puedo o no quiero quedarme en algo. Entonces, cuando puedes reenfocar la decisión, no en cuanto a lo que falta, sino a lo que hay, creo que te puede dar paz. Mamás, por ejemplo, que por un descuido sus hijos padecen un accidente, es que pasa, es que pasa. Pues, tienes que decir, eres, o sea, eres buena mamá porque eres persona, si no serías un robot, si no serías una incubadora y los niños en las incubadoras sobreviven, no viven, urge que los saques a abrazarlos, y cuando los sacas a abrazarlos les da frío, les da calor, no comen igual, pero no se pueden quedar eternamente ahí. Entonces, cuando tú entiendes que los errores es porque estás vivo y que lo que a veces no llega es porque a lo mejor el amor está puesto en otro lado, por ejemplo, en un divorcio, en el amor a ti, a tu necesidad de vivir diferente, creo que ayuda a manejar esta culpa y acomodarla, no justificarla, esto que hice está bien o está mal, no, esto que hice lo hice en ese momento creyendo que era lo mejor que podía yo hacer. Totalmente. Y es esa aceptación del propio límite personal, del límite como seres humanos, como el límite que la misma vida da, no somos todopoderosos, ¿no? No, somos seres cambiantes, somos energía, lo que nos gusta en un momento o lo que nos sirve mañana ya no nos funciona, en todo, ¿no? Sí, y hay que estar en paz con eso, es mucho aceptación, bajarte, yo les digo que a mí me gusta mucho, creo que a ti te ha de pasar igual, a mí me encanta entrar a mi casa y quitarme los zapatos y eso te habla de la verdadera altura que tienes, porque ante la cámara, ante la gente, vas a un shower, va hombre, a una boda, te entacones, te pintas, te cuelgas, es padrísimo cuando entras a tu casa y te quitas los zapatos, el arete, la pestaña y cuando ahí te puedes sentir querido, acogido, respetado, es un privilegio, bueno, si transportamos eso a la casa interior del ser humano, cuando tú puedes sentar en tu interior y decir, pues esta es mi medida, hombre, que me pongo el tacón, sí, porque pues a todos nos gusta lucir hacia afuera la mejor versión, pero cuando soy tan feliz en taconada en mi casa interior como descalza en mi verdadera altura, creo que ahí es donde encontramos la capacidad de manejar todas estas emociones sin colgarles la etiqueta de soy buena, soy mala, soy lista, soy tonta, esa culpa tóxica a veces de ser feliz, hay veces que te puede hasta dar culpa ser feliz, o tener fuerza o tener capacidad de decisión, creo que yo el trabajo interior es de repente cerrar los ojos y decir, cuando entro a mi casa, a mi interior, a mi corazón, ¿soy capaz de descalzarme o todavía quiero andar en tacones para autoimpresionar? Totalmente. Ay, qué delicia tomar un cafecito contigo, se llama cafecito con sentido, ¿no? A mi café con sentido, es que soy bien cafetera. Yo también soy bien cafetera. Pero, pero, ah, como los preparo, como los gozo, me gustan las tazas, el aroma, los disfruto, me tomo de dos a tres en el día, pero de verdad, y empecé como a decir, bueno, ya que me voy a detener y a tomarme un café que tenga un sentido, que tenga el sentido del aroma, de tocarlo, y de ahí como que fue saliendo la idea y la verdad, cuando me tengo un café siempre elijo escoger algo para pensar, para recordar, a veces un álbum. Como una meditación. Sí, un espacio que le dé sentido a tu vida, ¿no? Oye, Tere, me encantaría hablar contigo como 50 mil horas porque todo lo que estás diciendo es tan profundo y tan certero y tan sabio, ¿no? Porque nos transmites ese estado de amor y de, por uno mismo, de adentrarnos en ese proceso desde un punto de vista tan noble y tan genuino. Dime algo, en tus redes sociales pusiste algo que me encanta que es el aterrizar, el viaje, el estar presente porque nos cuesta trabajo aterrizar, nos cuesta trabajo regresar, como este podcast se llama Las Tres R's, ¿no? que siempre tenemos la oportunidad de regresar, de restaurar, de regenerar y a veces no queremos aterrizar. Sí, porque aterrizar, Natali, cuando vas de ida es padrísimo aterrizar, cuando vas a un retiro espiritual, cuando vas a un viaje, cuando vas a una vacación, cuando vas a una luna, o sea, cuando vas, pues aterrizas, dices, ya llegué a esta experiencia maravillosa. Cuando aterrizamos de vuelta, simplemente ve cómo haces las maletas de ida y cómo haces las deuda. Porque a veces volvemos a lo mismo, le tenemos miedo a lo cotidiano, a lo normal. Estamos en una sociedad muy consumista y no solo de bolsas y chamarras, muy consumista de experiencias, como que nos hemos convencido que necesitábamos cosas extraordinarias para ser felices. Muchos mucha adrenalina, bungees, nadar con tiburones, aventarnos de donde nadie se avienta, tener la foto perfecta. Entonces, eso genera emociones, genera adrenalina, genera expectativa, genera novedad, que es a gustísimo y es buenísimo tener dosis de esas, ¿no? O sea, esos, hombre, hay que tener cuantos se puedan. Pero el aterrizar es que a la hora de la hora la vida es normal. Amaneces generalmente si eres privilegiado diario con los de diario, este, la vida tiene grandísimas dosis de aburrimiento y no pasa nada. O sea, una vez oí una frase que me encantó que dice, amar es aprender a aburrirte juntos y a veces nos aburrimos y no pasa nada. Y el diario vivir de una casa y de un trabajo, o sea, el 90% de nuestra vida es cotidianeidad y hay que aprender a aterrizar y a ser felices en tierra, no solo esperar estas experiencias sublimes para ser feliz. Acompañando a una persona que ya estaba pues en una etapa terminal de su enfermedad, era muy joven, y tenía niños chiquitos y su esposa muy jovencita y entonces le dijeron, pues mira, ya no hay mucho que hacer pero te queda yo creo que como con buena calidad de vida unas tres semanas. Entonces, todo mundo, los quieres llevar a Disneylandia, los quieres llevar aquí, quieres una fiesta y se voltó y dijo, quiero que nadie me llame, que nadie me moleste, me dejen. Acostarme en mi cama y comer pizza y ver una caricatura con ellos y amanecer y desayunar en pijama todos y me llamó mucho la atención porque a él le quedaba poco tiempo, no es como que lo voy a... Y acabamos queriendo eso cotidiano, entonces creo que el aterrizar es qué bonito el pensar, el aprender, pero a la hora de la hora es un poco saber andar descalzos en nuestra vida y eso que aprendí, eso que oí, eso que me emocionó, tráetelo a la mesa de todos los días, en tu trabajo, en tu familia, en tu soledad, creo que eso de aterrizar es importante porque si no podemos vivir en el futuro, en qué bonito estuvo y por estar en el recuerdo o estar en el viaje que viene, no vivo el hoy y al final lo único que me va a llenar es el hoy, ¿no? Entonces, creo que aterrizar es un ejercicio que tenemos que hacer constantemente, ¿no? Totalmente. Mucha reflexión, nos estás dejando mucho por reflexionar. Tere, ¿cómo te gustaría terminar este podcast? Una frase... No te definas por lo que sientes, atrévete a sentir porque no pasa nada. Y la otra, sé buen amigo de ti mismo, ¿no? Es decir, si estás triste, aquí puse, ¿no? Ante el dolor, compréndete. Ante la tristeza, consuélate. Ante el miedo, abrázate. Ante tus defectos, tolérate. Ante la duda, acérrate a tu fe. Ante los tuyos, escúchate. Ante los otros, atiéndete. Ante la pérdida, sostente. Ante un triunfo, felicítate. Ante tus logros, reconocete. Ante la alegría, disfrútate. Ante el éxito, sonríete. Ante la inspiración, créate. Ante tus fracasos, levántate. Ante tus errores, corrígete. Ante tus caídas, perdónate. Ante el amor, arrodíllate. Ante tu Dios, póstrate con todo el alma dorale. Porque además eres escritora, ¿eh? Eres un estuche de monedas. Escribo, escribo. No sé si escritora, pero bueno, yo creo que la pasión por algo te lleva a quererlo compartir, a como puedas y como se pueda. Y creo que eso también es algo padrísimo. Lo que sé a cada quien es riqueza. Porque uno a lo mejor, tú a lo mejor, Natali, ves tus dones, tú como normales. Yo te veo y lo que tú me enriqueces. Entonces perder el miedo. Y si al otro no le gusta, pues que no lo lea, que no lo oiga, que no lo escuche, no pasa nada. Pero creo que también es decir, algo tengo bueno que apartar. Siempre hay algo que yo puedo apartar de bueno. No porque sea yo único, exclusivo, hecho a mano, porque tengo riqueza, porque valgo. Algo valgo, si no, no estaría yo aquí. Entonces también compartirlo, lo que uno siente, lo que a uno le apasiona, lo que a uno le inspira, pues siempre es una manera de estar vivo. Muchísimas gracias, Tere, por este cafecito con sentido delicioso que me supo a Gloria esta mañana. Y bueno, pues vamos a subir tus redes sociales. ¿Es tu libro? ¿Cómo se llama? Este último, fíjate, se llama Café con sentido, porque salió en la pandemia de las reflexiones que hacía. Yo aprendí a meterme a la red de esto porque me obligó a compartir todo lo que yo estaba pasando de miedo, de incertidumbre. Y lo empecé a hacer, y al final empecé como a poner una reflexión y me empezaron a pedir, porque recopilaba todas las reflexiones, entonces el libro, ¿qué café conseguí? ¿Y dónde lo podemos conseguir? ¿En Amazon? Lo pueden, llega por Mercado Libre, por Amazon, lo pueden poner ahí en mis redes, pedírmelo de cualquier manera y se lo hago llegar, firmado, que se tomen un cafecito delicioso con los que más quieren. Nos encanta. Gracias, querida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!